Mi nombre es Mayra Rodríguez y soy la encargada de Servicios Semi. Mi puesto en sí es apoyar al cliente en todas sus dudas para que toda su organización salga perfectamente bien. Nosotros estamos presentando como tendencia para decoración de 15 años el servicio del árbol de los deseos, el cual en sí viene a sustituir el álbum de firmas, a decorar y ambientar el lobby de tu salón, lo cual deja un poquito atrás la tendencia de un librito tradicional que pasaba desapercibido para que escribieran los deseos para la quinceñera. Este producto es un producto innovador que acaba de entrar a nuestro estado en sí como decoración y al mismo tiempo para sustituir el álbum de firmas. Todo lo que no debe de faltar en los 15 años, todos los accesorios de ambientación para poder ambientar muy bien tu evento, lo cual es cuidecen ser gorras, termos, lo que vienen siendo pantuflas, sandalias y cualquier artículo que alivia a tus amigas y invitadas y también una buena coordinadora para poder manejar los tiempos a la perfección y poder disfrutar al máximo tu evento. Todos los servicios que estamos manejando como EMI en sí están enumerados de la siguiente manera, árbol de los deseos, invitaciones, borras, termos, mesa de postres, el servicio más importante que manejamos para poder asesorar al cliente, el servicio de coordinación de eventos y el servicio de hostes para poder acompañar a todos los invitados. EMI se encuentra ubicado en la colonia España, al sur de Monterrey, entre Revolución y García Sada, a dos cuadros de avenida Chapultepec. Nosotros tenemos en el mercado 10 años, este año cumplimos 10 años en el mercado y para trabajar aquí en Expo Quinceañera tenemos 5 años.